Hoy sí que hemos cambiado de escenario, pero seguimos en ese ratito que les invito a compartir con todos nosotros para conocer un poquito más de nuestro Ayuntamiento, en el Ayuntamiento para saber qué están haciendo nuestros regidores y también en esta ocasión, por este cambio de ubicación, para conocer qué se hace desde la capzalera del equipo de gobierno, desde la alcaldía y así nos encontramos. Tenemos el alcalde de Nueve Alda, Fran Martínez, responsable también directo del Departamento de Modelo de Ciudad. ¿Qué de eso vamos a hablar? Porque es un concepto que desde el equipo de gobierno, desde nuestro gobierno municipal, se está usando mucho en esta legislatura y queremos comprenderlo bien, saber a qué nos estamos refiriendo. Bienvenido en primer lugar y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por esa valoración global de lo que ha sido este año y los últimos meses en la gestión del Ayuntamiento de Novelda. Bienvenidos a vosotros aquí, mi espacio de trabajo donde al final pasó más, no más, pero sí que donde pasó el tiempo, digamos, administrativo y organizativo del día a día. Vamos a empezar por esa fecha clave en nuestras vidas, en las vidas de absolutamente, ya no todos los españoles, sino yo creo que todo el mundo, pero específicamente los españoles, antes de la pandemia y después de la pandemia. Se empieza de una manera y en marzo se para absolutamente todo, se para el mundo y por supuesto también, se para Novelda y el Ayuntamiento de Novelda. Sí, y la verdad es que fue un mazazo para todos, a nivel también, a nivel gestión, a nivel municipal también un mazazo, porque al final tú puedes plantear el proyecto, cómo se va a desarrollar, pero de golpe y porrazo te viene algo completamente inesperado y para el que nadie en el mundo estaba preparado y te toca de primeras, te encierran o nos ponen el confinamiento, pero ahí, incluso en ese momento, nosotros teníamos como equipo de gobierno, teníamos una máxima al final, el Ayuntamiento, con independencia de que la pandemia es internacional y el margen de maniobra, que al final tiene una administración local, es mínimo, por no decir nulo, porque te toca gestionar lo que te van diciendo, pero había una máxima de que al final el Ayuntamiento siempre decimos que es la casa de todos, y es la administración más próxima y tiene que estar al pie del cañón. Y ese fue también el planteamiento que desde primera instancia hicimos desde el equipo de gobierno y que también desde los propios funcionarios también lo asumieron de muy buen grado, incluso salvo esos primeros 15 días en los que todo el mundo paró, todos, el resto desde el Ayuntamiento siempre dijimos que teníamos que estar abiertos al público, evidentemente con restricciones, con todas las medidas de seguridad tanto para proteger, porque en este caso no era proteger a los de dentro, en ese momento de inseguridad en el que no sabíamos nada consistía en protegernos todos, por tanto tocaba adaptarnos y hacer las cosas en todo momento del modo que tocaban, sanitariamente, pero también sin dejar de prestar el servicio tan importante al ciudadano. Y yo recuerdo que en ese momento, de hecho, el Ayuntamiento de Novelda fue de los pocos que continuó manteniendo ese servicio de atención, porque cosas tan simples como llamar por teléfono servicios que se pusieron en marcha. La verdad es que montamos, enseguida se montó, y aquí también lo tengo que decir, de manera consensuada con todos los grupos políticos que formamos el Ayuntamiento, todos entendimos que esto era una situación sobrevenida en la que no tocaba hacer política, sino que tocaba arrimar el hombro, cada uno desde su parte correspondiente, y se montó, por una parte, ese escudo social para intentar ayudar y no dejar a nadie atrás, y luego también la parte económica de ayudar a los sectores productivos más afectados, como son los comercios pymes, autónomos, micropymes, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, la parte social fue muy importante porque en todo momento no teníamos que dejar esa sensación de que la gente se había quedado sola. Y esas llamadas de teléfono a personas más vulnerables, el acercarles los suministros, ya que no podían salir y era complicado el montar toda esa logística, el acercarles por lo menos el kit básico para poder salir hacia adelante en esos 15 días todo, la verdad es que se montó dentro de la adversidad, siempre surge ese espíritu de superación y ese espíritu que al final tiene el ser humano de colaboración, y a pesar de los momentos tan duros que pasamos, también hubo momentos muy gratificantes en los que la sociedad nobeldense, en conjunto, dio el do de pecho y demostró de qué pasta estamos hechos. Exactamente, la verdad es que hubo un movimiento social muy importante en la población al que el ayuntamiento dio soporte, arrimó el hombro como, yo creo que como un ciudadano más, ya ni siquiera, muchas veces, ni siquiera como ayuntamiento, los propios concejales no se comportaron como concejales como tales, sino que formaron parte de todo ese movimiento social de los nobeldenses que, por su cuenta, empezaron a trabajar y a ponerse a disposición de los vecinos, a llevarles la comida, los medicamentos y tal, a las personas más mayores para que no salieran y no se expusieran, a empezar a cocinar para aquellos que estaban más necesitados, a portar mascarillas, a construir las mascarillas. Yo no lo sé, porque la verdad es que no lo sé, pero sí que Nobelda quizá fuera uno de los pocos ayuntamientos, no sé si el único, pero sí de los pocos ayuntamientos que se puso a repartir mascarillas a sus vecinos. La cuestión era proteger, además de hacer un curso aceleradísimo, como hizo también toda la ciudadanía, cada uno en su profesión, pero en el ayuntamiento los trabajadores también, para poder atender a la ciudadanía de otra manera, ¿verdad? Sí, el tema, lo que comentas del reparto de mascarillas, la verdad es que en ese momento había una escasez de material impresionante y tuvimos la suerte, por lo que decimos siempre, hay un nobeldero en algún sitio, ¿no? Y tuvimos la suerte de un empresario nobeldense de fuera que tenía el tejido, ahora no me acuerdo el nombre, este tejido especial con el que se hacen las mascarillas. Y nos donó una serie de rollos, y cuando digo rollos, donó kilómetros de rollos, y en el que también se tejió esa comunidad colaborativa también entre localidades de la comarca, porque al final, como he comentado, en un momento así hay que arrimar el hombro y nos tenemos que ayudar entre nosotros. Y tuvimos la inmensa suerte de, mientras el resto del país no tenía para poder ofrecer esas mascarillas a su ciudadanía, aquí en Nobelda, al igual que fue Aspe, Monforte y Agost, al encontrar a esa persona clave, pudimos ofrecer ese servicio. Claro, en ese momento con la información que disponíamos, porque claro, ahora sabiendo todo lo que sabemos, claro, igual lo habrías reenfocado de otra manera, pero claro, eso es jugar con ventaja, ¿no? En un momento de crisis nos adaptamos, también no podíamos por logística, pedimos ayuda a la ciudadanía, y enseguida surgieron esas redes de colaboración, como has dicho, había un sector de la población muy importante que se dedicaba a hacerlas, a tejerlas y a coserlas, y luego además hay situaciones, hay fotos, hay escenas, hay imágenes, por ejemplo, el Caritas enseguida nos cedió sus instalaciones para que hicieran como punto de encuentro donde meter toda la logística de las donaciones y lo que el propio ayuntamiento iba comprando, y luego los propios fines de semana montábamos una cadena de montaje, ¿no? Estábamos ahí los concejales, y digo, venga, va, uno abría la bolsa, el otro iba poniendo el otro, el otro cerraba, claro, todo eso, con la mascarilla, con los guantes de plástico, gel a casco porro para evitar... Con un miedo que te muere... Sí, 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 fueron momentos complicados, y ahora, incluso ahora lo miramos, y lo miramos con cierto, cómo es la mentalidad del ser humano, ¿no? Ahora lo verás así, y la pena es que seguimos, ahora mismo estamos en una situación otra vez complicada, yo ya he perdido la cuenta, pero dicen que es la sexta ola, por eso, que sirva todo el camino andado, todo lo que llevamos ya a nuestras espaldas, que sirva también para continuar protegiéndonos y llevar cuidado ante todo lo que viene, y sobre todo en estas fiestas que tenemos ya encima. Es que el ser humano tenemos una capacidad de adaptación y de olvidar las cosas que queremos, que es increíble. Plan Resistir se puso en marcha también desde el Ayuntamiento, con una celeridad increíble, porque todos estamos padeciendo las consecuencias de esta pandemia, conforme pasan los meses, yo creo que nos vamos dando cuenta más y más de que esas consecuencias no son ninguna broma, pero hay sectores que esas consecuencias las han tenido desde el primer momento, y se puso en marcha para que les llegaran las ayudas lo más inmediatamente posible. Sí, por eso digo que al final arrimamos el hombro desde toda la sociedad nobeldense, e internamente también el plan Resistir supuso también una verdadera prueba de fuego, porque los planes estos conllevan una serie de trámites y de burocracia tremenda. Como he comentado, se puso el escudo social, más centrado por la parte de servicios sociales, de atención inmediata de los servicios más básicos, pero luego también la parte económica, sobre todo los planes Resistir, y en novela además del Resistir tuvimos Reactive 1 y Reactive 2. El primero, el más inmediato, que contó alrededor de medio millón de euros de aporte presupuestario desde el Ayuntamiento de Nobelda, claro, cuando te viene esta cantidad de papeleo, esta cantidad ingente de burocracia, también vimos la transformación que se está haciendo en el Ayuntamiento, en el que antes todo costaba muchísimo más de lo que cuesta ahora, y aquí también tengo que decirlo que el Ayuntamiento de Nobelda fue de los primeros a la hora de tramitar. De hecho, destinamos todo un departamento, en este caso de manera conjunta, tanto ADL como fiestas, claro, en ese momento no había fiestas, y esos recursos se utilizaban. Claro, hubo ahí un reenfoque, una reestructuración, y sin ningún problema nos pusimos a tramitar todas esas ayudas que, claro, los que no podían ejercer su actividad, enseguida destinamos recursos para que ellos les pudieran continuar, o al menos este paréntesis fuera menos gravoso de lo que estaba siendo. Pero ya no solo por el tema de subvenciones o el tema de ayudas directas, sino también otras cuestiones fundamentales que se dieron a lo largo del año y que fueron también englobadas dentro de ese reactiven Nobelda. El tema de las licencias de apertura, sobre todo para si alguien se aventuraba a abrir con la que estaba cayendo, pues por lo menos que no contara con un gravamen más, se eliminó por completo esa licencia, las terrazas, sobre todo, conforme iba la desescalada, conforme íbamos avanzando de etapas, parece que estamos hablando de hace un siglo, pero fase 1 de la nueva normalidad, fase 2, fase 3, conforme se iban abriendo las nuevas, o se iba abriendo la mano las restricciones, claro, el ayuntamiento ahí lo que hicimos fue precisamente a ese tejido productivo, sobre todo a la hostelería y a la restauración, pues ya que dentro no se podía estar, por los interiores y demás, por las restricciones, que pudieran montar terrazas, les amplió la distancia sin que tuvieran que pagar más, incluso sin tener que pagar nada. Todo eso fueron una serie también de acuerdos que tuvimos entre todos los grupos y que desde el ayuntamiento, pues como comento, todo eso, por una parte lo que se ve al final es lo que aprecia el ciudadano y lo que aprecia el autónomo, es la parte que le afecta, pero también internamente hubo que pulir y también se supo, desde todos los departamentos funcionariales, se supo estar a la altura y pudimos sacar adelante todas esas cuestiones que siempre cuentan con trabas administrativas, trabas legales bastante importantes, pero aquí es lo que estaba comentando, la paradoja o el cambio también que se está dando en el ayuntamiento. Hasta hace poco, desde el ayuntamiento de Novelda, siempre tenemos que estar mirando o copiando, o llamar y decir, oye, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Cómo tal? La pandemia y el cambio que se le está dando al ayuntamiento lo que hizo fue que los ayuntamientos de alrededor nos llamaran para decir, oye, ¿cómo habéis conseguido hacer esto? Eso creo que es importante también de poner de manifiesto. Vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de cambios y de esa idea de modelo de ciudad que tiene el equipo de gobierno y que parece que todas las actuaciones, proyectos y cosas que se están llevando a cabo van a confluir a ese mismo punto de ese modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que a través de las inversiones podemos un poco averiguar por qué derroteros se mueve. Hábleme de ese modelo de ciudad y de las inversiones previstas o de las que ya se han realizado. El modelo de ciudad, yo creo que de primeras a Novelda ya le hacía falta tener un modelo de perspectiva de futuro. Creo que a la ciudadanía no se le escapará que al final parece que Novelda ha ido avanzando a inspiración, a parches o a ideas, mira, ahora esto, ahora lo otro. Falta de mata, te decimos siempre. Exacto. Entonces tocaba hacer, mientras iba modernizando todo lo básico, lo que tenemos todos en la cabeza, como alfatar las calles, los caminos y demás, creo que también tocaba hacer ese ejercicio de qué queremos ser de mayores. Eso era fundamental o hacia dónde enfocamos nuestra ciudad. Claro, nosotros desde el primer momento apostamos por abandonar esa idea o ese derrotero al que se estaba enfocando Novelda, que era una ciudad dormitorio, es decir, una ciudad de pernoctación, que al final solo venías aquí, tú te hacías tu vida fuera del municipio, te ibas fuera y aquí solo venías a dormir. Te levantabas, te ibas a trabajar y volvías a ese modelo al final de capitalismo depredador. Creo que todos estamos ya huyendo de eso y el modelo de ciudad que se está planteando y que estamos defendiendo y por el que estamos trabajando es un modelo de ciudad centrado en la persona. La ciudad, Novelda, tiene que ser y está siendo y se está convirtiendo en una ciudad atractiva para vivir. Y para vivir no es solo llegar con el coche, aparcar, subirme a casa, sentarme y ver la tele. No. Vivir la ciudad es pasearla, disfrutar de su entorno, disfrutar de los parques. Que los parques se ha conseguido cambiar esa dinámica porque se estaban convirtiendo ya en esos terrarios prácticamente secarrales en el que al final se usaban para ir a pasear el perrito y poco más. No. Por eso, la inversión o las inversiones que se están potenciando en una primera etapa muchísimo por parte del equipo de gobierno, la primera era fundamental, ese mantenimiento de los parques y jardines. Como he comentado, cosas tan básicas, porque no solo es construir sino también mantener, ¿no? Cosas tan básicas como el goteo, el riego de nuestros parques no existía. Por eso se nos estaban convirtiendo en esos terraplenes, se nos estaban secando los árboles y demás. Bien, se ha hecho una inversión muy importante en los parques y jardines de nuestra ciudad. También una inversión muy importante que se está repartiendo por todos los barrios de nuestra localidad, otra de nuestra preferencia o nuestra acción preferencial es repartir las inversiones por todo el municipio. El municipio de Novelda no solo es el casco histórico o la parte más representativa, sino Novelda va desde la estación hasta la Garroba, pasando por San Roque, la vereda de María de Auxiliadora, etcétera. Y se está repartiendo. Todo eso unido también a, como he comentado, la modernización y actualización de infraestructuras básicas, como son aceras, como son calles, de hecho estamos a punto de finalizar el tercer plan de asfaltado de calles. También los caminos rurales, para ofrecer, con una acción ofrecemos dos servicios. Primero a las personas que viven en las huertas, que también forman parte de Novelda, y luego también ayudar a uno de nuestros tejidos productivos básicos y muy queridos por todos nosotros, como es la uva de mesa. Y además, como estoy comentando, repartido en todas las zonas del municipio. La primera fue muy importante en la Garroba, también se hizo en San Roque, en esta segunda se está haciendo la parte de detrás de la avenida, entre María Cristina y demás. Es decir, se está, se le está metiendo una inyección, o como nosotros decimos, le estamos metiendo un buen meneo, que falta le hacía a la localidad, repartido por todo el municipio. Y en educación también. Efectivamente, y luego el plan, el plan edificante, volvemos, qué modelo de ciudad queremos los niños, la educación es una parte fundamental. El plan edificante, cuando entramos nos encontramos que al final no se había entendido muy bien el concepto del plan edificante. Y se estaba usando básicamente para pintar, para cambiar cuatro horas perfectas y demás. El plan edificante es un plan que sirve para modernizar las estructuras educativas, o sea, los colegios, claro. Las reformas integrales, que decimos. Efectivamente, colegios que hacía, como nos han confirmado los directores, hacía verdaderos, vamos, igual más años, los que tengo yo, no se había hecho una actuación tan importante como ha sido en el Jesús Navarro, en el Alfonso C. Monsavio. Claro, ahora el resto de coles han dado cuenta y estamos esperando, como agua de mayo, que se abra la nueva convocatoria para pedir más subvenciones. Y también una parte fundamental y un sector muy importante o una otra infraestructura educativa importantísima como son los institutos. Los dos tenemos pendientes, en este caso el Vinalopó, y luego una inversión muy importante que sería también apostando por el futuro de formación del municipio y de nuestros ciudadanos, como es la Mola, que será la ampliación del instituto para poder albergar nuevos módulos de FP, que seguramente hablaremos de ello más adelante. Y cuando la ciudad la tenemos más o menos encaminada, lo que son las infraestructuras y el mobiliario urbano, vamos a hablarlo así, otra cosa para seguir avanzando es la economía. Y son los sectores económicos, y es el trabajo, y es el empleo, también forma parte de ese modelo de ciudad y de esas cosas en las que ustedes quieren incidir para conseguir llegar a ese modelo de ciudad. Sí, antes hemos olvidado decir una infraestructura también básica en la que se está haciendo una gran actuación, que aunque lo explicó ya Vizcaíno, pero son las infraestructuras deportivas, está muy asociado a ese modelo de ciudad, la ciudad es para vivirla también. No tenemos que irnos fuera a practicar deportes cuando tenemos unas infraestructuras deportivas tremendas, lo que pasa que adolecían de lo que ha adolecido Nobelda durante mucho tiempo, que es de un adecuado mantenimiento. Se está haciendo una inversión muy importante y ya la estamos viendo que prácticamente está acabando y va a ser un aliciente más para que los nobeldenses se queden en su municipio y puedan realizarse. Y en el tema de los sectores productivos volvemos ese reenfoque a largo plazo. Vimos la crisis inmobiliaria, la crisis financiera, la crisis del ladrillo a Nobelda le golpeó especialmente duro por la crisis que también sufrió la construcción y le afectó al mármol. Claro, desde entonces no ha habido en su momento, se tenía que haber diversificado, se tenía que haber hecho una diversificación económica muy importante, pero en su momento no vamos a ponernos a hacer revisionismo, en su momento no hubo. Claro, eso entendíamos que era y es un error estratégico muy importante. Entonces apostamos por esa diversificación. ¿De qué manera puede apostar un ayuntamiento? Claro, al final el que pone el dinero es el inversor privado, es el empresario. Entonces, ¿qué papel tiene el ayuntamiento? Hacerlo atractivo, que Nobelda sea una ciudad atractiva para la inversión. Eso se consigue de varias maneras. Primera, infraestructuras, adecuar los polígonos a polígonos modernos, polígonos smart, que estén dotados de todas las nuevas tecnologías, además de unas infraestructuras como corresponde, mobiliario como corresponde, iluminación, etc. Eso se ha hecho en los dos polígonos, en Santa Fe como el Fondo Net. Luego también una parte fundamental, que es la estabilidad institucional. Y eso desde este equipo de gobierno lo estamos transmitiendo fuera, ya no solo en Nobelda, nuestro tejido social, sino también fuera de él. Y luego además hacer una apuesta muy importante y poner en valor todo lo que ofrece Nobelda como posible centro de referencia para esa inversión privada. Y es que parece mentira que nunca hayamos puesto de valor la situación estratégica que tiene nuestro municipio. Está a tiro de piedra de todo. Y eso, hoy en día, la pandemia nos da otra cosa que nos ha enseñado a nivel económico, es que el tiempo, la logística, las distancias cuentan mucho. Y nosotros, ahora mismo, estamos en la situación correcta e idónea para explotar eso. Y eso se está haciendo. ¿Y qué está conllevando? Que nuestros polígonos, tanto el Fondo Net como el de Santa Fe, estén prácticamente copados. A lo largo de esta legislatura, yo no sé, la infinidad de licencias de construcción que estamos dando y luego además el desarrollo de la zona comercial anexa que se está dando y que esperemos que el año que viene esté prácticamente terminado. Y eso enlaza también con lo que había comentado antes. ¿Qué puede hacer además un ayuntamiento para favorecer eso? Que cuando venga alguien dispuesto a abrir algo en Nobelda, que no se pierda entre despacho y despacho. Eso es una desincentivación tremenda. Y además te vas desilusionado diciendo, aquí no quieren que abra yo nada. Cosme es difícil que no sé qué... Claro, eso lo hemos cambiado. Todas las nuevas empresas que están abriendo ahora nos felicitan por la rapidez y la inmediatez en la que se gestionan los trámites aquí en este ayuntamiento. Ya empiezan a ponernos de ejemplo frente a otras poblaciones vecinas y no tan vecinas de ejemplo de el buen hacer. Y eso es un cambio también interno que se ha producido, que al final todo va sumando y nos está haciendo que ahora mismo Nobelda sea uno de los 10 municipios con mayor crecimiento económico e industrial dentro de la provincia de Alicante. Pero ya no solo industria, sino hay otro modelo y hay otro sector productivo importante, importantísimo, como es el comercio. Dentro de ese modelo de ciudad, de ciudad para vivir, el comercio, nuestro comercio, es fundamental. Y esa sinergia que se está dando entre la Asociación de Comerciantes y la Asociación del Mercado con el Ayuntamiento es fundamental para continuar hacia adelante, porque al final el proyecto es Nobelda, un centro comercial abierto y que la gente pueda caminar por su municipio, que volvamos a ser ese referente comercial comarcal en el que antes venían la gente de todo alrededor, venía a comprar a Nobelda y eso al final nos beneficia a todos. Tanto, como he comentado, a nuestro tejido de autónomos y comerciales, como también al final dinamizan la localidad y volvemos a ser una ciudad atrayente en vez de una ciudad exportadora y que cada vez nos vamos quedando despoblados. Y queremos ser atrayentes también para que las empresas puedan exportar desde aquí, con ese puerto del sol en el que usted personalmente ha puesto un interés espectacular, una implicación extraordinaria y yo creo que es uno de sus grandes sueños el conseguir ese puerto del sol, ¿verdad? Sí, es una oportunidad histórica. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y ahora es el momento de que Nobelda pueda optar a ese tren y ese puerto. Aún no somos conscientes de, y lo digo yo mismo, no somos conscientes de cuando lo tengamos, cuando se desarrolla esa infraestructura y sea Nobelda, ¿cómo nos va a transformar de cara a un futuro? Pasaríamos a ver un puerto seco, lo hemos explicado ya muchas veces, al final sería una infraestructura que vertebra y transformaría la localidad y se generaría una riqueza económica alrededor de esa infraestructura tremenda que no solo beneficiaría Nobelda, sino que sería tan grande que abarcaría toda la comarca y me aventuro a decir que prácticamente toda la provincia y ese es nuestro punto más fuerte, es, como he comentado, ese enclave estratégico que tiene la localidad. Eso tarda tiempo, perdone que le corté, eso tarda tiempo porque es que se está alargando en el tiempo y las personas somos muy impacientes. Dicimos, tanto puerto seco, tanto puerto del sol, tanto... Pues aún está, aún está, hasta que venga, y si ven, no sé si vendrá. Las cosas se alargan en el tiempo y estamos hablando a largo plazo. Sí, y vamos, el primer desesperado soy yo, porque en principio nos dijeron que era el 22 y ahora todos hemos visto, recientemente hubo una manifestación en Madrid de los empresarios de la Comunidad Valenciana ante el retraso del corredor mediterráneo, sobre todo el retraso que se está dando en la provincia de Alicante. Claro, al retrasarse esas obras se retrasa todo, todo va aparejado. Ahora hablan de 2024-2025. Bueno, yo ya no hablo de plazos al final, ante esta situación puedo ir a hacer dos cosas, mira, brazos caídos y bueno, ya vendrá, y esperar a verlas venir. Creo que eso sería, una vez más, un error de cualquier gobernante. Tú no puedes quedarte a verlas venir. El futuro tienes que lucharlo y tienes que anticiparte a él. Por eso, esa visión estratégica, esa visión a largo plazo. No puedes quedarte aquí, aquí sentado en el despacho, esperando ahí, mirando, ya me llamarán y si quieren algo que me avisen. No, en un mundo tan competente, en un mundo tan globalizado, hay que salir a luchar, hay que salir a pelear. Entonces, me está diciendo que el ayuntamiento va a seguir apostando, incluso va a empezar a poner los cimientos de ese puerto seco, sea para Novelda o no lo sea, oficialmente. Por eso digo, nuestra intención, a ver, siempre lo hemos dicho ahí, habían cuatro condicionantes, cuatro requisitos para poder albergar un puerto seco. Si nosotros los tenemos, ¿a qué tenemos que estar esperando? A nada. Por eso, es la misma decisión y la misma conclusión a la que hemos llegado nosotros. Por tanto, ya lo hemos estado avanzando en algunos plenos. Este 2022 será el año del urbanismo, porque se nos une el plan general, otro hito muy importante de planificación a largo plazo del municipio, que verá la luz muy pronto, y luego esa diversificación industrial, que pasa por el desarrollo del nuevo polígono industrial, porque se nos han copado ya los que tenemos. Hay que seguir avanzando, hay que seguir atrayendo inversión para poder desarrollar empleo y poder desarrollar oportunidades para nuestra gente, y eso pasa por el polígono, que todo está preparado para poder albergar esa infraestructura y ese puerto del sol, ese puerto seco. A ver si es verdad que, por una vez, no tenemos que mirar a las poblaciones vecinas para decir, ellos ya lo tienen y nosotros aquí estamos esperando. Hablaba usted de Smart, ha dicho ya la palabra, ahora explicaremos a qué se está refiriendo, pero si seguimos hablando de economía y de avanzar, el empleo, por ejemplo, otras formas de hacer las cosas, las nuevas tecnologías, las sedes electrónicas, es un camino en el que este ayuntamiento también está explorando para Novelda y su desarrollo. Sí, dentro de esa diversificación en la economía digital, ya lo hemos visto, es una pena que todo está girando, pero es que nuestra vida está girando alrededor del COVID y lo que está anticipando o lo que ha hecho esta pandemia es acelerar diversos cambios y todo el mundo digital ya ha llegado y ya se ha impuesto. Y ahora el que no esté preparado va a ver cómo se va a quedar atrás y al final va a terminar desapareciendo y hay que empezar. Y eso que en un principio, al inicio de la legislatura, parecía como una idea que tiene el alcalde de turno, el chiquet, el chicón, que le agraen botones o le agraen maquinete, pues ya estamos viendo cómo que nuestra vida no se entiende ya sin un smartphone, sin la tablet o sin el portátil y todas las aplicaciones e internet. Claro, en ese camino la primera acción inmediata fue hablar con el referente a nivel comunidad venezolana que lo tenemos en Alicante, que es distrito digital. Estuvimos ahí con diversas negociaciones, diversas conversaciones, reuniones de trabajo y conseguimos conveniar con ellos. De hecho, dentro de nuestra comarca, del Medio Vinalopó, somos la única población porque ahora mismo la sede del distrito digital somos nosotros. Esa sede aún no se ha plasmado como una sede física, ya anticipo que vendrá. El planteamiento es, en breve, a finales del año que viene, cuando se terminen las plantas de la CAM, ahí tendremos por fin dónde ubicar esa parte del distrito digital, pero el concepto SMART al final es aplicar las nuevas tecnologías o la digitalización a nuestro día a día. Desde el Ayuntamiento hemos tenido que avanzar en esa digitalización. La concejala Amado Abay ya lo explicó, cómo poco a poco tenemos que ir incorporando esas nuevas herramientas para relacionarnos entre administraciones y ciudadanos. Eso no significa que dejemos la atención individual y personal, me niego a que lo digital nos separe del contacto con el día a día del ciudadano, porque además nosotros somos así, nos gusta estar cara a cara y hablar y pulsar esa opinión y ese sentir de la ciudadanía, pero también estamos viendo cómo por ley nos lo están imponiendo y también agiliza muchísimo los trámites. Eso a través del Ayuntamiento, a través de la página web, la sede, etc., se está haciendo. Y además también eso enlaza con el ReactiveM. Una de las líneas que sacamos dentro de esas ayudas a las pymes, a las macro pymes, fue ayudarles en ese paso de tener la tienda física y también la tienda online, para competir con esas macro tiendas, no hace falta que digan no, hombre, porque a todos nos vendrá a la cabeza cómo competir con el comercio electrónico. Y eso está dando buen resultado y estamos viendo cómo tenemos incluso riders, que ahora todo se dice en inglés, que eso al final son los repartidores propios. Una propia empresa de Novelda tiene ese reparto, bien sea con patinete, bien sea con bici, ya tenemos a Novelda. Y es ir avanzando, ir incorporándonos a esa transformación digital que se está dando. Transformación digital, que como digo, suena muy grandilocuente, pero es incorporar todos esos procesos que realizamos dentro del smartphone y que igual pensamos que es muy lejos, pero incorporarlo también a Novelda, también en la gestión del día a día de nuestra ciudad. Estamos ya viendo posibles aplicaciones, sobre todo a nivel turístico, o también en la gestión de residuos, que en breve sacaremos el nuevo pliego de contrato de basuras, también se incorporarán, y también cosas tan básicas como el control de la iluminación, la contaminación, y hay una que especialmente estamos involucrados desde el departamento, que es poder llegar a Novelda y que con una simple aplicación te diga dónde hay aparcamiento vacío y para no tener que estar dando vueltas y vueltas. Pues esa aplicación, porque no triunfaría, que le va a costar a la propia aplicación buscar dónde hay aparcamiento vacío. De turismo me hablaba. Si lo que queremos es dar a conocer o explotar ese valor que tiene Novelda de corazón de la provincia de Alicante, del centro de la provincia de Alicante, también tenemos en el sector turístico, en el mundo turístico, un valor impresionante que es el modernismo. Y desde este ayuntamiento también se conoce este valor y se intenta potenciar. Sí, dentro de esa diversificación económica, el turismo, aunque no sea, yo siempre digo que no vamos a ser un venidor o un altea, no podemos competir con un turismo de sol y playa que es masivo, pero tenemos nuestra potencialidad y sobre todo a nivel interior. Tenemos el ejemplo muy claro de Guadalest, que es un pueblo pequeñito, es uno de los sitios más punteros y es un turismo patrimonial, que sirva ese ejemplo para trasladarlo aquí y esa es la senda que estamos trabajando y por la que estamos avanzando, porque a nivel modernismo Novelda es una de las ciudades referentes a nivel comunidad valenciana. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa, eso hay que ordenarlo porque no solo es decirlo y es salir y decir, es que lo tenemos, pero claro, todo eso hay que hacer un producto para que el visitante venga y empiece, se lo podamos explicar y se lo podamos vender. Ese trabajo previo es el que se ha estado haciendo durante estos dos años antes y ahora ya estamos en disposición de seguir avanzando en esa senda, pero ya ponerlo. Todo lo estamos comprobando, ahora ya creo que por el tiempo poco le quedará, pero en el momento que se han levantado las restricciones, estos fines de semana atrás, hemos visto como los cruceristas han venido masivamente a Novelda. Eso lleva un trabajo previo de reuniones con puerto, con terminales de cruceros, etcétera, para que vengan. Y lo que nos transmiten las propias agencias es que, ¿dónde estaba Novelda? O sea, esa joya escondida que es un servicio que la gente, sobre todo los guiris, como decimos, se van sorprendidos de todo lo que tenemos. Eso hay que seguir en esa senda porque al final no seremos una megapotencia, pero alrededor de todo el patrimonio que tenemos sí que se puede establecer un tejido comercial y un tejido productivo importante que pueda dar de comer a diversas familias o como plazas de pernoctación. Ahora mismo el hotel no está muy claro, pero sí desarrollar una serie de actividades alrededor que puedan servir para tener otro sector productivo más y también para exponer y exportar Novelda, que no solo se nos conozca por la uva, por lo tradicional, uva, mármol, azafrán, sino también por la ciudad y por el patrimonio tan bonito que tenemos. Claro, que se nos conozca por más cosas, mejor. Pero todo eso hay que mantenerlo y para mantenerlo, lo que hay que hacer es cuidarlo y hacerlo sostenible, porque si no nos lo podemos cargar en muy pocos años y los años pasan volados y cada vez más rápido. También se ocupa este equipo de gobierno de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de todas estas cosas que ahora suenan mucho, pero que de verdad tampoco sabemos muy bien lo que es. No, pero en el momento que te metes un poco en profundidad y dices, bueno, esto al final viene a ser prácticamente lo mismo que se venía haciendo, pero teniendo otra conciencia, que al final tus acciones individuales afectan a todo el entorno. Y esa es esa transformación que tenemos que hacer individualmente todos. Yo siempre digo que Novelda no es una Galia y aquí vivimos ajenos al mundo y aquí lo que pasa allí no pasa aquí. Ojalá lo pasaríamos estupendamente con Asteres y Obelis. Exacto, pero eso ya no es así. Entonces toca ir anticipando problemáticas que se están ya empezando a observar, como el cambio climático o otras problemáticas como el tema de abastecimiento de energía y demás. Y eso al final pasa por esa transición, por una parte transición verde, transición smart, que es todo el tema de digitalización y luego ser conscientes de que el ser humano deja una huella. Por donde pasa, y huella no me refiero solo al papelito que tiramos en medio del monte, que eso, o en el río, tirar la mascarilla, que eso, o en la calle, o en donde sea. Especialmente, especial rabia. Pero al final tenemos que hacer esa transformación y desde el ayuntamiento se está iniciando porque aún queda mucho camino por andar. Primero el cinturón verde es un proyecto de sostenibilidad muy importante y también de intentar parar ese cambio climático que nos va a afectar de una manera brutal a todos y que de hecho Novelda ya estamos viendo como en verano hay veces que lideramos las tablas de ciudad con mayor temperatura. Al final para combatir eso no significa poner un aire acondicionado en medio de la calle. No, el aire acondicionado en la calle existe y se llama vegetación, se llaman árboles. Por eso hay que seguir en esa senda y hacer ese entorno y ese contorno verde. Luego la transición ecológica, la transición energética, todo el cambio a luminaria LED que se está produciendo en el municipio, aún nos quedan varias calles para ponerlas. También las placas solares que se están ya prácticamente abriendo en todos los edificios municipales, pero ya no solo eso, están habiendo varios parques eólicos alrededor de nuestro entorno, en nuestro término municipal. Y el próximo y el más inmediato va a ser la gestión de los residuos y ese reciclaje que hemos aumentado en base a aumentar las islas de reciclaje en el municipio y en el entorno. Se está aumentando la tasa de reciclaje, pero con la nueva contrata hay diversos cambios que sí o sí van a venir, como es el contenedor marrón, etcétera, y todos van enfocados en esa misma línea. Está claro que Novelda no es una ciudad especialmente bonita, especialmente atractiva, pero sí que tenemos muchos valores, los hemos comentado, también medioambientales, incluso ahora con ese paraje natural de Esclas de la Sal, natural municipal de Esclas de la Sal y el Cerro de la Mola. Novelda, al final, tiene perspectivas de futuro claras, verdaderas, y hacia dónde vamos. Quiero que me haga una conclusión de nuestra ciudad y de la política que está poniendo en marcha el equipo de gobierno para cerrar esta entrevista en la que se nos quedan muchas cosas pendientes de todo un año, pero que quisiera cerrar de esa manera, que nuestro alcalde nos diga si de verdad Novelda tiene perspectivas de futuro, si tenemos futuro. Sí, el futuro es muy optimista, o si quieres rebajo el muy optimista y lo dejo en optimista, pero tenemos un buen futuro delante nuestra, ya no es porque lo diga el alcalde o porque se estén dando pasos desde el equipo de gobierno para avanzar en ese futuro o en esa buena perspectiva, también lo estamos viendo, hay diversos indicadores que se están sacando a la luz y también indican que Novelda está en esa buena senda y además también nos lo dice el entorno. Todos nos ven como, ostras, está habiendo un resurgir de Novelda. Se nos dice, ostras, ¿qué está pasando? Que Novelda está despertando. Pero ya no es solo, como he comentado, porque lo diga el alcalde o esos indicadores o demás, sino todo lo que está por desarrollar, lo que sabemos que depende de nosotros y se va a hacer. Claro, la ciudad está cambiando, por fin, está cambiando hacia una ciudad en condiciones, una ciudad, como sobreplanea en toda la entrevista, una ciudad atractiva para vivir, atractiva para desarrollarse y también atractiva para desarrollar no solo en el aspecto lúdico, sino también en el tema de formación y profesionalmente. Por tanto, si todo eso lo estamos conjuntando y sabemos que hay acciones futuras de ampliación de zonas industriales, de ampliación de zonas comerciales, culturalmente se va a incrementar todo lo que ha estado parado por el COVID, ya se está abriendo y estamos viendo como ahora, los fines de semana, Novelda bulle de actividad lúdica, actividad cultural. Todos los indicadores nos dicen que Novelda avanza en el plano positivo y además, no es que lo diga yo, es que lo estamos comprobando y además se ha roto esa dinámica. Novelda estaba perdiendo población y de un año y medio ahora se ha cambiado esa dinámica. Novelda lo estaba perdiendo todo. Está viniendo y sobre todo hay un factor fundamental que se está dando el efecto retorno. En Novelda somos exportadores de todo y hubo un momento en que también nos íbamos fuera para desarrollarnos. Y ahora esa misma gente que se ha ido fuera, ahora está volviendo porque está viendo ese resurgir de Novelda y están viendo como Novelda se está convirtiendo en una ciudad atractiva. Por tanto, el futuro se prevé, COVID aparte y pandemias aparte, pero el futuro de nuestra localidad se prevé muy positivo, tanto a nivel de gestión, por ejemplo, no hemos hablado de la gestión económica ni demás, que también todo va encaminado y todo va en la buena dirección, sino también a nivel sociedad. La unión de la sociedad civil noveldense que se está dando, eso augura un futuro y augura lo que se está produciendo, un renacimiento y un resurgir de Novelda. ¡Feliz Navidad, alcalde! Igualmente, igualmente, y a todos. A todos los ciudadanos, por supuesto, que tengamos una feliz Navidad tranquila, que después de la Navidad sigamos bien. Sí, sí, sigamos, que sigamos. Y, bueno, pues muchas gracias por hacernos este resumen y el plantearnos este escenario positivo y con futuro de nuestra ciudad de Novelda, que es lo que todos queremos al final. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre por ofrecerme esta oportunidad y sobre todo también por poder hablar directamente a la ciudadanía y, como hemos comentado, que todos pasemos unas muy felices fiestas y cuidémonos, que ahora mismo, otra vez, está la cosa complicada.